Más de 20 mil habitantes, niñas, niños y jóvenes del nuevo municipio de Villa de Pozos disfrutarán de un espacio moderno, seguro y de calidad luego de que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona inauguró una nueva área recreativa en Jardines del Rosario con una inversión pública de más de 9 millones de pesos rescatando un espacio que brindará más apoyo a las infancias, juventudes y familias de esta demarcación ¿Les quedó bonita o no les quedó bonita la unidad? ¡Sí! Vamos a ir a todas las colonias de Pozos, a todas, a hacerles una unidad deportiva como esta a todas, miren como cambia el entorno, todas las calles, vean como les cambia la vista, el panorama la calidad de vida con una unidad de estas Ante cientos de asistentes que se mostraron muy contentos por contar con una nueva área moderna para el sano esparcimiento, el mandatario estatal reafirmó su compromiso por avanzar en la transformación del Estado con espacios para fortalecer el deporte, la convivencia de las familias, ampliar el apoyo a la juventud potosina y fomentar espacios sanos para alejarlos de temas como adicciones y delincuencia Con estas obras para modernizar la infraestructura de la entidad, el gobierno del Estado impulsa más y mejores espacios para fomentar actividades al aire libre, deportivas y de recreación para niñas, niños y jóvenes en apoyo a su desarrollo social y bienestar a las familias de villas de pozos Las y los habitantes disfrutaron de una nueva área recreativa con diferentes espacios inclusivos como la explanada, el salón de usos múltiples, juegos infantiles con accesibilidad para las infancias canchas de usos múltiples para diferentes deportes, gimnasio al aire libre, área de rodapistas, sanitarios, entre otros Para Noticiero de Escabler B, Ana Ramos